El día de ayer las lluvias, pues lamentablemente dejó afectaciones en Ecatepec, Coacalco, Melchorocampo, Tultitlán, Tlanepantla y hasta en Tonanitla. Estos municipios del Estado de México, según informa el Universal, tuvieron afectaciones por las precipitaciones torrenciales e incluso se reportó la caída de granizo. Estas fuertes lluvias que se presentaron la tarde-noche del domingo 15, autoridades municipales decidieron hasta suspender los festejos por la ceremonia del grito de independencia en nuestro país. Las autoridades municipales de Ecatepec, pues tuvieron que determinar cancelar la ceremonia del grito, además del desfile militar para desasolvar la zona de San Cristóbal que quedó sumamente afectada, la parte también cerril, además de la verbena popular que se tenía preparado para el festejo y todo lo que conlleva durante el 15 y el 16. El presidente municipal, que ahorita está interino y sustituye al desgraciado de Vilchis, Jesús Palacios, pues informó que la medida se tomó para evitar cualquier situación que pusiera en riesgo a los ciudadanos y es que la gran cantidad de la precipitación pluvial venía desde la Sierra de Guadalupe. Los funcionarios municipales están realizando supuestamente labores de limpieza y desasolven las zonas afectadas, pero lamentablemente no va a alcanzar para hacer el desfile cívico-militar en el primer cuadro de la ciudad. El Mechoro Campo también se canceló por las inundaciones, sobre todo en accesos principales hacia el Palacio Municipal, se vio muy afectado. Y en Coacalco, compas, lamentable, lo que es la zona de Villa de las Manzanas, República Mexicana, la zona del Palacio Municipal, así como Villa de las Flores, Rancho La Palma, sumamente afectadas por las lluvias. En Villa de las Flores mencionan que no llovió tanto y se inundó porque toda el agua llegó hasta una parte conocida como las plazas, según informa Telediario Multimedios. Por ello, el Ayuntamiento de Coacalco ya decidió suspender la ceremonia, tanto del grito como el desfile militar. En Tonanitla, el Edil Mauro Martínez informó que debido a la caída de granizo y fuertes vientos se cayó la lona, que afectó el sonido y canceló la ceremonia del grito de independencia. Además, en Tultitlán también ha afectaciones en la zona de la Sierra de Guadalupe y en la zona baja, lo que es San Antonio, toda esa parte. También parte de Ciudad de Labor, la zona de Cartagena, hay afectaciones también por la parte colindante con Coacalco, la zona de Prados, dicen que también hay afectaciones. En Tlanepantla, en la zona del centro, la zona del Atenayo, de Chalma, toda esa región, también por ahí, por la Romana que está cerca del centro, también afectaciones graves por las inundaciones. Y en Naucalpan también se me olvidó agregar afectaciones en la zona de Tabla... si es Tablaonda. En la San Rafael Chamapa, una de las presas lamentablemente se desbordó. También se habla, por ejemplo, en Coacalco que un canal también se desbordó en la zona de Rancho La Palma. Entonces, para que, pues, híjole, la verdad, se solucione pronto porque si no puede pasar como lo ocurrido allá en Valle de Chalco. Entonces, digo en Chalco, perdón, no es Valle de Chalco, en Chalco, que estuvieron casi más de un mes y apenas, pues, está bajando el nivel del agua. Pues ahí lo tienen, compas, lamentamos de verdad muchísimo esta situación que están pasando los vecinos, los colonos. Hay una escuela derrumbada allí en Coacalco, se me olvidó mencionar, allí por la zona de Las Manzanas, se derrumbó la barda, se desbordó todo el aula. Se va a suspender, obviamente, las clases el día de mañana, hasta nuevo aviso. Probablemente regresen hasta la siguiente semana por lo que acaba de ocurrir en esa escuela, que parece una secundaria. De verdad, lamentable lo que ocurrió el día de ayer, sí, fue una fuerte tormenta. De hecho, durante el fin de semana estuvo las lluvias a todo lo que dan, pero bueno, todo por el temporal, la onda tropical que hay y agregando la tormenta tropical que estuvo en el Pacífico de nombre Ileana y que tocó tierra hacia Baja California. Hasta aquí dejamos la información. ¡Gracias!